¡Vamos! ¡No os paréis! ¿Está cargada? Es esperado. Te va a la marcha. Yo os declaro cuchillo y mujer. Tú y tu psicótica pandilla de imbéciles. Hoy toca venganza. Tres kilos de plutonio puro son suficientes para cambiar el equilibrio del mundo. Imagina lo que harían cinco toneladas. Necesitarás más hombres si quieres salir vivo de aquí. ¡He vuelto! No puedes permitir que esa caja caiga en manos equivocadas. ¿Cuál es el plan? Buscarlos, encontrarlos y matarlos. ¡Vamos allá! ¿Cómo lo has hecho? Cuestión de suerte. ¡Entra! Mi zapato es más grande que esto. ¡Calla y dispara! No ibas a hacer lo que me imagino. ¡Eso mismo! Necesitarás un avión nuevo. Necesitarás un avión nuevo. ¡No!